401 realizando un ascenso súbito al 100 ¡La palabra que se escuche para nuestros pilotos dedicados! ¡El esfuerzo, el trabajo, día a día! ¡El avión Rampa C295 está destinado a transporte militar en rutas de corto y mediano alcance! ¡Su fuerza placera con rampa le permite llevar a bordo diferentes tipos de gara en distintas misiones! ¡No! MARCOBORDA ¡Esto está terminado! ¡Azostgnado las g VasilyPas, llega de Buenos Aires! ¡Uno ya sera, una historia! ¡En mi vicinity de la clarifyg parte de tu gana! ¡Comparado de ch DOCA, observando vidas! Y se ha ganado un especial conocimiento de refuelo dividido Que vio a su reconocida labor y la programificación de la psycho del 3X ¡Gracias! 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 Para dejar un rotimiento por tiempos y recuperar su actitud inicial, para posteriormente reincorporarse de manera ágil e inmediata. A esta maniobra se le denomina Flor de Lis Vertical. ¡Esas palmas bien fuerte! ¡Flor de Lis Vertical! ¡Entrega! ¡Esfuerzo! ¡Concentración! ¡Pero sobre todo el corazón que le ponen nuestros pilotos a su trabajo! ¡A nuestra fuerza aérea mexicana! ¡Los intercambios tienen estas implantaciones a su participación, ¡Los intercambios de laoudra! ¡En va escACE, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!